La Corte aplaza decisión sobre Javier Cadavid, un comerciante de Nariño, acusado de ser testaferro de las FARC. Vestidos de blanco con la esperanza de que Javier Cadavid saliera libre, la esposa y los hijos del comerciante de Puerto Venus, Antioquia, llegaron a la Corte Suprema de Justicia, donde el pasado lunes era la audiencia para definir si el hombre quedaba libre o se ratificaba la condena en su contra. Javier Cadavid era comerciante, dueño de Distribuidora Venus, un supermercado en Puerto Venus, con regimiento de Nariño, Antioquia. Él fue señalado de extorsión y enriquecimiento ilícito, por lo que paga una condena de 23 años de prisión. El pasado lunes, Cadavid se jugaba su libertad. La Corte estudiaba la condena para ratificarla o tumbarla, sobre todo después de que alias Rojas y Karina, los guerrilleros al mando en esa zona de Antioquia, negaron cualquier relación de Cadavid con el grupo ilegal. En la Corte, los magistrados aplazaron la decisión y solo cumplieron con los alegatos del proceso, sin determinar cuándo podrá saberse una decisión final del caso. Ahora, esta familia paisa espera alguna otra esperanza que les dé la razón y que compruebe que Cadavid es inocente. Mientras eso ocurre, este hombre seguirá en la cárcel.